Hace unas horas Berd Brown ha hablado sobre lo acontecido y sobre lo que se ha mencionado sobre el recibimiento en Alaska por algunas personas. Ayer les mencionábamos que de acuerdo a lo que reportaban diversos sitios, se decía que algunos miembros de la familia Brown no fueron bien recibidos por algunas personas en Alaska. Berd ha hablado sobre lo acontecido diciendo que él también vio el artículo donde se menciona lo de Alaska. Dice que hubo un artículo que lo ha puesto triste sobre algunas personas en Alaska, que cuando era niño, creciendo en Alaska, que estaban los de Alaska por la paz y la libertad que venía a vivir ahí. Berd arremete contra algunas personas, en específico habló de dos personas, donde dijo que estas personas van en contra de la libertad y de lo que verdaderamente es Alaska y que son groseros. Berd menciona a otra persona diciendo que solo está difundiendo mentiras y que fue uno de sus vecinos más cercanos cuando Ber era más joven y que él mintió. Es decir, que esta persona que mencionó que estaba mintiendo, dice que él mismo veía cuando ellos cargaban su madera para hacer su camino. Que un camino que su vecino usó, es decir, está hablando aquí Ber de su vecino en Alaska, que cuando él volaba, les pedía de favor que le echaran un ojo a la casa y ellos le hacían el favor y que está avergonzado de llamarlos Alaska. Esto dijo Berd Brown. En términos generales, salió una nota hace unos días donde se decía que algunos miembros de la familia Brown no fueron bien recibidos en Alaska por algunas personas. Aquí cabe aclarar que fue por algunas personas, de acuerdo a lo mencionado. Y ahora Berd menciona que esas personas no son Alaska, que algunos de ellos fueron sus vecinos y que su vecino se ha vendido por algo de fama. Sin duda Berd, se notaba algo sentido por lo que se había mencionado por algunas personas. Pues esto se ha dicho de ambas partes. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.